Ejercicio del Santo Vía Crucis En el Evangelio de San Juan se nos relata un diálogo entre Jesús y Felipe. Esta es la pregunta. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta. Llevo tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, pero Jesús, su Hijo, nos ha acercado a sus misterios. Nos ha mostrado el camino con su propia vida para llegar a experimentar y gozar la presencia de Dios entre nosotros. Nuestra misión es seguir el ejemplo de Jesús, llevando con buen talante la cruz de cada día, dándonos a los demás, ayudando a resucitar a una vida plena a tantas personas sumidas en la soledad, la tristeza y el desamparo. En este empeño diario, confiamos en que Dios nos resucitará también a nosotros, como lo hizo con su amado Hijo Jesús. Amante Jesús mío, oh, cuánto Dios en mí, perdóname, oh, cuánto Dios, y te enviará de mí, y te enviará de mí. Quien al mirarte exánime, pendiente de una cruz. Por nuestras culpas víctima, expira el buen Jesús. En compasión y lástima, no siente el pecho herido, Habiendo Dios bendito, oh, negra ingratitud. Habiendo Dios bendito, oh, negra ingratitud. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. No debemos mirar hacia atrás pensando que todo lo anterior fue mejor. Lo único que tenemos es el presente para reflexionar, para construir, para mejorar. Pero podemos aprender del pasado, de las personas que nos han dado un testimonio de vida. Entre quienes, y en primer lugar, está Jesús de Nazaret. Él se despidió por los hombres y mujeres que estaban marginados en su sociedad. Y este compromiso vital, aceptando así la voluntad de su Padre Dios, es el que le llevó a ser condenado a muerte. No juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis serán juzgados. Y con la medida con que midáis serán medidos. Hermanos, hermanos, el ejemplo de Jesús, actualizado en nuestro día a día por su propio espíritu, Él es el que nos invita y ayuda a seguirle, desde la cercanía a quienes son condenados hoy. Por decir la verdad, por practicar la justicia, por defender la vida. Por tener otro color de piel, otra raza y otra cultura. Por predicar el diálogo, la paz, ante quienes sólo practican la violencia y el terror. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oremos. Tú eres al Dios del amor, que no condenas a nadie. Y quieres que todos nos ayudemos a ser felices juntos. Vamos a trabajar y a comprometernos cada día para no juzgar a nadie. Para mostrar compasión. Y para eliminar toda clase de condenas injustas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. 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 estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos y te vende porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Después de ser condenado injustamente, como tantos maltratados a lo largo de la historia en los tribunales, por la autoridad de su época, Jesús es torturado y cargado con el instrumento de su ejecución. Al igual que millones de personas que han tenido que llevar a la fuerza a su cruz, que han tenido que soportar el sufrimiento de la soledad, de la enfermedad y del desprecio. Él nos dice, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. En nuestros días siguen estando encadenados a una cruz forzosa, los niños y niñas violentados en tantos lugares del mundo, los perseguidos por sus ideas religiosas, políticas o sociales, los enfermos, los ancianos relegados muchas veces al olvido, los enganchados a drogas, al alcohol, al consumo compulsivo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús es el hombre libre por excelencia. Libre ante los romanos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos ante el pueblo. Libre ante los prejuicios y los miedos. Libre ante su propia familia. Libre ante las exigencias de sus discípulos. Jesús estaba lleno de ese espíritu que le fue mostrando el camino seguro de la verdadera libertad. Seguir por amor a los demás. Aunque a veces nos den la espalda, se resienta la amistad o suframos decepciones, sabemos que el amor que Dios nos tiene vencerá siempre sobre cualquier dificultad de la vida. El Señor nos dice, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo. En nuestra existencia hay situaciones que nos hacen caer y que nos impiden ser libres de verdad. Los miedos al que dirán. A dar un testimonio enfrentado a las costumbres establecidas. El sentimiento de debilidad y pecado que nos impide seguir creciendo. Ante el primer tropiezo, la primera dificultad, tiramos la toalla. El no saber rectificar, aunque haya que ceder, actuar con humildad, pedir perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Peque Señor. Sálvame, Virgen María. Óyeme, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía. Virgen María. Sálvame, Virgen María. Sálvame, sálvame, sálvame. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Muchas veces, por los rasgos, por los gestos, por la forma de mirar y de actuar, alguien nos dice, te pareces a tu madre. Si Jesús oraba y se dirigía a su padre con tanta familiaridad, es porque lo había mamado en su casa de Nazaret. Cuando salió de su propia casa para anunciar el reino de Dios, formó una comunidad de discípulos, hombres y mujeres, para que le ayudaran a cambiar su mundo. Estos compañeros de camino se convirtieron en su verdadera familia, la de quienes cumplen la voluntad de Dios. Entre quienes cumplieron fielmente la voluntad de Dios y en su lugar destacado están José y María. Leemos en el Evangelio. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús se sigue hoy encontrando con su madre. En las mujeres que educan a sus hijos en la fe. En las mujeres que engendran, acompañan y defienden la vida. En las mujeres maltratadas, víctimas del tráfico de personas y que son marginadas. En las mujeres que luchan con dignidad por salir de la pobreza. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús dedicó toda su vida a sanar las heridas del cuerpo, de la mente y del espíritu, reintegrando a muchos hombres y mujeres a la sociedad, haciéndoles recuperar su autoestima para que se sintieran de verdad hijos e hijas de Dios. Él fue el samaritano que recorría los senderos en busca del necesitado. Jesús nos enseñó que quien viste al desnudo, da pan al hambriento, liberta al cautivo, trata con cuidado la naturaleza, se conmueve ante el sufrimiento de los demás, es el bendito del Padre. Jesús, en una parábola del Evangelio, nos dice ¿Quién te parece que fue su prójimo, de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él contestó, el que se compadeció de él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Simón de Cirene siempre estará presente en esos amigos en quienes puedes confiar plenamente, sintiéndote seguro y aliviado. En la familia donde se comparten las penas y las alegrías que vivimos cada día. En los grupos de solidaridad que trabajan contra la causa de la pobreza y de la injusticia. En el gesto amable, cercano, pequeño, cotidiano, que invita a la sonrisa y a crecer en la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hay momentos en los que en los detalles más pequeños se transparenta la bondad, el cuidado hacia el hombre o la mujer que sufre. Un destello de humanidad en medio de las sombras de nuestro mundo. Un gramo de esperanza que aviva el espíritu alicaído. Un vaso de agua, una caricia, una sonrisa, aporta más ilusión que muchas promesas incumplidas. De nuevo es una mujer la que se acerca a Jesús y le enjuga el rostro. Este es el mejor gesto que define a sus seguidores. De volver a tantos rostros sufrientes la imagen original de los hijos e hijas de Dios. En el Evangelio de San Mateo Jesús nos dice, El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que debe beber a uno de estos pequeños tan solo un vaso de agua fresca por mí, porque es mi discípulo, os aseguro que no se quedará sin recompensa. La Verónica sigue enjugando los rostros de hoy por medio de los sacerdotes, misioneros, religiosos y religiosas, que ayudan a descubrir el verdadero rostro de Dios. De los padres y madres de familia que educan a sus hijos e hijas en la fe y en los valores profundos del ser humano. De los educadores que pretenden sacar de los jóvenes sus mejores cualidades. De los voluntarios que se entregan para eliminar el sufrimiento de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Si nos creemos perfectos, si nuestra vida no está basada en la humildad y en la aceptación de nuestra fragilidad, no reflejaremos el amor de Dios. Somos templos del Espíritu Santo y a la vez capaces de las peores acciones. Un día estamos en la cresta de la ola del optimismo y al siguiente estamos sumidos en la depresión. A la santidad se llega por la gracia y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Desde una profunda humanidad teñida de comprensión, compasión, solidaridad y perdón. Jesús nos dice, Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Encontraréis en vuestra vida descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pasión de Dios, pasión del mundo. Quien no vive con gozo su propia fragilidad ante Dios y los demás, sigue cayendo en los gestos de altanería, de soberbia hacia los demás. En la carencia de indulgencia entre los errores y defectos de los otros. En la ausencia de confianza y comprensión entre los padres y los hijos. En ver únicamente la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Peque, Señor. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús fue durante toda su vida consuelo para los afligidos, pan para los hambrientos, esperanza para los descorazonados, salud para los enfermos. Jesús le decía, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy sencillo y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Y esto lo llevó a cabo de una forma especial con las mujeres. Estas le expresaron su cercanía y gratitud siguiéndole, gozando y pasando dificultades con el resto de los discípulos, hasta permanecer a su lado junto a la cruz, y luego preparando su sepultura. ¿Por qué molestáis a esa mujer? Dijo Jesús, al derramar este perfume sobre mi cuerpo. Lo ha anticipado para preparar mi sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique esta buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Jesús, por nuestro medio, continúa consolando a las mujeres que han perdido su dignidad por las humillaciones sufridas. A tantas personas desesperanzadas por no encontrar sentido a sus vidas. A tantos hambrientos de pan y trabajo excluidos de lo mínimo para susistir. A los sedientos de belleza y gratitud en un mundo en el que todo se compra y se vende. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, en la palabra del Hijo pródigo, a pesar del abandono de su Hijo, Él sale al camino cada día para ver si vuelve. Muestra un corazón de Padre con entrañas de Madre. En el perdón que mostramos con los demás se demuestra si de verdad somos imagen de Dios y seguidores de Jesús, que nos perdona siempre. Así es Dios. Te aseguro, dice Jesús, que si das muestras de mucho amor es porque se le ha perdonado muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco mostrará poco amor. Seguimos tropezando en la ausencia del perdón cuando no nos perdonamos ni a nosotros mismos. No dejamos a Dios emplear una justicia diferente a la nuestra. Decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Emitimos juicios contra los demás sin analizar las causas y las consecuencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A Jesús le quitaron lo único que le quedaba. Nunca había tenido mucho, a excepción de la pasión por el reino, el amor por los demás, y hacia su buen Padre Dios. Desnudo había nacido a la vida y desnudo volvía al seno de su Padre. Jesús invitaba a sus discípulos a desprenderse de la riqueza para conseguir la perla, el tesoro, a dar prioridad al reino de Dios y su justicia, a no acumular, a compartir lo que se tiene, pues la generosidad da esplendidez a la persona. Pues dando es como se recibe y ahí reside la perfecta alegría. Si nos dejamos iluminar por Dios, seremos luz para los demás. El Señor nos envía y es anunciando que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, echad a los demonios gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Hoy, no obstante, seguimos contemplando a Jesús desnudo. En los hombres y mujeres sin trabajo, sin techo, sin educación, sin atención sanitaria. En los niños y niñas abandonados en las calles de nuestras grandes ciudades. En los emigrantes a los que se les prohíbe trabajar y vivir con dignidad en nuestros países. En las naciones empobrecidas del sur, a las que se les despoja injuntamente de sus riquezas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor. gloria, victoria, tú reinarás, oh, tú, tú nos salvarás, victoria, tú reinarás, Un décima estación, Jesús es crucificado, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús no quería acabar así. Su verdadera pasión, su absoluto, fue la predicación y la puesta en práctica del amor de Dios, mediante otra forma de ser, de relacionarnos y de actuar personal y socialmente. Pero en la cruz quedaron clavadas sus ilusiones, sus amigos que les habían abandonado, sus fatigas y desvelos, y no sentía más que desconsuelo. También nosotros sentimos a veces en nuestra vida la decepción, el fracaso, el abandono. Al igual que millones de hombres y mujeres que malviven en las más adversas circunstancias. El Evangelio de San Juan nos recuerda. Jesús quedó en manos de los judíos y cargado con la cruz, salió al lugar llamado Calavera, en hebreo Golgota, donde lo crucificaron. Con él crucificaron a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En este mundo de hoy seguimos crucificando a los demás. Por la explotación que se sufre en los lugares de trabajo. Por el desprecio, el insulto, la calumna hacia quien consideramos inferior. Por nuestra falta de solidaridad y atención a quienes sufren. Por no vivir una vida más sencilla para que otros puedan sencillamente vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Peques, Señor. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A causa del hambre, de las guerras, de las injusticias, de una naturaleza cada día más depredada, hay miles de personas que mueren cada año en nuestro mundo. Una muerte evitable si todos nos empeñáramos en que despreciaran estas lacras humanas. El reino de Dios, ese otro mundo posible que anhelamos, era lo más importante para Jesús y debería serlo también para nosotros. Cuando nos preocupamos por los demás, el rostro de Dios se hace transparente en nuestras vidas. Pero la realidad es que hay muchos rostros deformados por el dolor que sufren diariamente. El Evangelio nos recuerda lo que dijo Jesús. Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más que el que da la vida por sus amigos. Igual que Jesús hoy se sigue muriendo por el consumo irrefrenable de los países del norte, por el cambio climático fruto de nuestra forma de vida, por esta terrible enfermedad del COVID, por esta pandemia, por tantas enfermedades como has que están en este mundo, por las crisis provocadas por los más ricos del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pequé, Señor. Décimo tercera estación. María recibe a su Hijo bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. María siempre estuvo presente en los momentos más difíciles de la vida de su Hijo. Le ha cuidado, le ha escuchado, le ha seguido. Ahora le toca recibir su cuerpo destrozado. Le recuerda prestando atención en la sinagoga o cuando decidió emprender un nuevo camino, cuando venían noticias de los hechos asombrosos que realizaba. Tantas madres a lo largo de la historia han tenido que recoger a sus hijos muertos. Solo quien ha dado la vida puede sentir con más intensidad el profundo dolor por la muerte de un hijo. Escuchemos lo que profetizó Simeón cuando Jesús fue presentado. Este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos y a ti, mujer, una espada te traspasará el corazón. Hoy también hay madres que bajan de la cruz y reciben en sus brazos a sus hijos, que están atrapados por cualquier esclavitud, a quienes no pueden alimentar ni darles una vida digna, a los que se han llevado la enfermedad, la violencia, a aquellos que combaten a la fuerza en las guerras. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Pequé, Señor. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aroma, como acostumbraban los judíos a sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Como el sepulcro estaba cerca y tenían que preparar la fiesta del día siguiente, pusieron allí a Jesús. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Así fue la vida de Jesús. La acogida de la llamada de su Padre en el desierto le llevó, por el impulso del Espíritu, a entregarse servicialmente por los demás para ayudar a que creciera la vida en abundancia. Todo lo que predicó de palabra lo llevó a la práctica. El mayor que sea el servidor o el que dice que ama a sus amigos tiene que dar el supremo testimonio de dar la vida por ellos. Sólo quien sepulta sus intereses egoístas alcanza la plenitud y el gozo de la felicidad en su vida. Sólo así su corazón se llena de amor de Dios. Para llevar a nuestra vida el mensaje de Jesús debemos sepultar el egoísmo, el individualismo, la exclusión de los demás. el estar sólo pendientes de nuestros problemas antes que el de los otros. Los miedos a enfrentarnos a situaciones de sufrimiento que se dan a nuestro alrededor. El reservarnos por completo para nosotros nuestro tiempo y nuestro dinero. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Peque Señor por las intenciones del Santo Padre por la Iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos nuestras ofensas como el movimiento sobre el perdón de la tierra y la tierra y la tierra y la tierra y la tierra la cruz borrando estrellas con alba silenciosa por todo el infinito derramas lloración y colirio inmenso entre el mar y la tierra va pasando la sombra de Cristo redentor sombra sombra de luz divina sombra de dulce amor igual que abres el cielo a las noches del mundo abre a nuestra amor puerto de salvación Jesús crucificado por el dolor del mundo con los brazos abiertos nos concede perdón y no tinta sus labios sedientos la amargura para decir al hombre ven a escuchar tu voz escucha nos decía escucha por tres veces tras la pared se oyó y el alma estremecida contando el cerrado a Cristo atormentado amor nos asiguió escucha 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 oh Cristo de perdón escucha nuestro llanto escucha escucha oremos oh Dios de la vida tú brindas por la vida nos comprometemos a llevar consuelo y alegría a quienes peor lo pasa y a intentar resucitar cada día una vida nueva que ilumine y dé pleno sentido a nuestra existencia por Jesucristo nuestro Señor todos los viernes tendremos igualmente el viacrucis como siempre con la misa a las siete y media de la tarde podéis ir en paz a las siete y media a las siete y media Gracias.